¿Qué tal? Bienvenidos a La Farmacia TV, donde les traemos temas de gran interés en medicina, salud y farmacia para beneficio de usted, su familia y la comunidad. Como siempre, el tema de hoy es de suma importancia para que usted esté bien informado. En esta ocasión hablaremos de el calcio. El calcio es el macroelemento mineral más abundante del cuerpo humano junto al fósforo. La mayor parte de él reside en los huesos y los dientes, conformando más del 99% de su estructura, pero también puede encontrarse en la sangre, los músculos y el líquido entre las células. Entre sus funciones, además de dotar de estructuras rígidas a los huesos, permite la contracción muscular, la transmisión desde los nervios cerebrales al resto del cuerpo, la circulación de la sangre o la producción de hormonas y enzimas para distintas funciones del cuerpo. La fuente principal del calcio son los productos lácteos y en menor medida los vegetales y otros alimentos. La falta de calcio en la dieta o la falta de ejercicio puede provocar enfermedades como la osteoporosis. El calcio es necesario para que el corazón, los músculos y los nervios funcionen debidamente y también para la coagulación de la sangre. La insuficiencia de calcio contribuye de manera considerable al desarrollo de la ya mencionada osteoporosis. Se han publicado muchos estudios que indican que el consumo inadecuado de calcio durante toda la vida está relacionado con la disminución de la densidad ósea y con un alto índice de fracturas. Encuestas sobre la nutrición revelan que la mayoría de las personas no toman la cantidad de calcio suficiente para que sus huesos crezcan y se mantengan sanos. Las fuentes nutritivas del calcio son los productos lácteos como la leche, los yogures o el queso constituyen la fuente más rica en calcio de la cual el cuerpo absorbe mejor sus propiedades. Aunque estos productos son la fuente principal de calcio, también puede encontrarse en menor medida en otros alimentos como algunos vegetales, la colisada, el brócoli o el repollo chino, pescados con huesos blandos comestibles, las sardinas enlatadas o el salmón o cereales, el pan, la pasta o cereales no fortificados. De todo el calcio que contienen estos alimentos, el cuerpo humano normalmente sólo absorbe el 30% de éste. La cantidad diaria recomendada de calcio también varía según la edad. Se recomienda que consulte el siguiente cuadro titulado Requerimiento diario del consumo de calcio para ver cuánto calcio necesitas. Aunque también existen suplementos vitamínicos que puedes encontrar en tu farmacia más cercana, pero recuerda que deberás seguir las indicaciones de tu médico o farmacéutico. Si quieres saber más de estos interesantes temas, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.